Buenas a todos y bienvenidos a la misa oscura de esta noche Con el Cardinal Bruno Bueno gente, hoy tenemos un podcast o un shortcast que capaz que divide las aguas un poco Porque vamos a hablar de Ghost Desde el punto de vista de Ghost, fanáticos o gente que le gusta mucho Ghost Sabemos que es una banda en donde hoy hablábamos recién de que es amor-odio, no hay punto medio Ghost tiene eso, como yo te comentaba, como le pasa a las bandas que crecen mucho Normalmente a las bandas que crecen mucho, le termina pasando esto Termina generando la misma cantidad de seguidores que de haters Bueno es una de las reflexiones que iba a hacer más adelante Justamente que el factor popularidad, el hecho de que Ghost sea una banda tan grande hoy en día Me parece que es uno de los factores que hizo que la gente los odiara tanto, cuando una banda se hace mega grande Creo que el ejemplo más claro que tenemos para Metallica Si, es un poco lo que pasó Son vendidos y no se que, se hacen otra cosa La gente en el Quilemol capaz que los amaba y después son grandes y bueno Yo me acuerdo siempre de una entrevista a Hetfield que el loco dice Cuando hicimos el primer videoclip que fue el de One, la gente nos decía tipo Hiciste un video, te vendiste, a ese punto Es que es así, es así, es así Y con Ghost pasa un poco eso, yo que lo sigo de los primeros discos No tenían ese hate en los primeros discos No, es un caso interesante para analizar porque es una banda Si se quiere, relativamente nueva O sea, estamos hablando de que tiene 15 años más o menos de existencia Para lo que se metan en Ghost Y ya desde su primer disco, digo, siendo relativamente under como eran Con el Opus Epónimos que fue en el 2010 Ya era un disco en donde se veía la particularidad de la banda Con todo el tema de la teatralidad esa que tienen Y el ocultismo y el hecho de A mí, personalmente, lo que me llamó siempre la atención de Ghost Fue el contraste entre la música que puede ser una música radial totalmente O incluso pop, o tipo los Beatles Pero con letras totalmente oscuras Hasta satánicas Con letras Todas explícitamente satánicas Y con Una estética que luego decís Y decís, puta, esto es una banda de Black Sí, 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 claro Vos los mirás, o sea, le da mucha bola de imagen justamente Claro Y está también todo el tema de ocultar la identidad De mantener como una... Arrancaron con eso hoy, creo que ya no... No, o sea, a ver, si vos mirás en realidad la lista de miembros Sigue diciendo Papá Emeritus 4 Sí, 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 pero ya todos sabemos quién es Tobias Forge Pero, claro Eso nos ayuda a ponerlo en contexto a Ghost Porque Tobias Forge Es un tipo que supo estar antes de Ghost En bandas extremas De dead metal Supo pasar por el Black Y supo pasar por el Glam Y luego tocó guitarra en Crash Diet Ni más ni más Bueno, juntás todas esas influencias y te das cuenta por dónde es Y llegás a Ghost Sí, sí, sí Llegás a Ghost Es una banda que está buena porque a lo que nos gustan lo vimos cuando arrancaba Estar abajo en los carteles Chiquito Sí Y ahora cierra Y ahora cierra Y está allá arriba Está cerrando Con la banda más grande Haciendo un poco de historia O sea, Tobias Forge Que en ese momento no se sabía quién era Pero había como especulaciones Yo me acuerdo que en ese momento había Publicaciones, revistas Que decían Quién es el frontman de Ghost Quién es el que compone Y mostraban la cara partida de Merit Ahí va Coincide Hasta que, bueno Lo que pasó fue que en realidad en un momento se terminó destapando Porque hubo una polémica en donde se echaba a varios miembros, ¿no? O sea Sí Ya antes Hay que decir que Tobias Forge tiene muchos amigos en la cena Que es uno de los puntos a favor que tiene Uno de ellos, Nergal De Begemon Y ya antes Nergal se le escapó Que era Tobias Forge Porque subió una selfie, una foto Claro Y lo etiquetó Sí, me acuerdo que ponía algo tipo No decía explícitamente la banda Ghost Pero decía algo que tipo Estoy con un fantasma Sí Puso algo de eso y chau Y ahí cayó Y poco después pasó eso que decís Del juicio, ¿no? Que le hicieron sus ex miembros Y bueno Los Nameless Ghouls Como se llaman el resto de los miembros de Ghost O sea, es como que son encapuchados Que no importa quiénes son Mientras toquen Exacto Y nada, obviamente que se ve que hubo un problema ahí De monetario seguramente Creo que fue Derecho de autor Ese tipo Y entonces varios de ellos salieron a destapar todo Y con nombre y apellido Entonces ahí ya un poco se perdió el misterio, ¿no? Ahí se perdió el misterio Ojo, los Nameless Ghouls de hoy en día No te voy a dar quiénes son Claro Es como que lo que importa es Que sabemos que es Tobias Sí Cuando hubo el quilombo aquel Ya Ghost en realidad Ya era una banda bastante renombrada Ya tenía tres o cuatro discos Ya claro Pero bueno Haciendo un breve repaso discográfico De lo que es Ghost En realidad el sonido Capaz que varía un poco En realidad Si comparás los primeros discos Con los últimos Tenés alguna variedad Ha variado un poco Ha sabido moverse De un arranque un poco más Doom capaz Sí Y el segundo disco también tiene cosas más pesaditas O sea Y más oscuras Ya para el tercer disco Ya ahí empieza a cambiar El Meliora Por el tercer disco Meliora Que ahí ya Hay temas marcadamente pop Temas totalmente comerciales Sí, sí, sí Pero es uno de los grandes discos de Oz también Y el que lo captapultó del todo Me parece Claro Siempre videoclips que cuidan mucho Todo ese tema de la estética También Videoclips muy teatrales Y no solo videoclips Sino Videos no musicales cortos Con historias Sí, sí Que suben Porque hay todo un Como se dice el lore En la jerga gamer De The Ghost Que tipo Hay como una historia por detrás Que va creciendo disco a disco Hay una historia por detrás Por eso va cambiando Y hay gente que se confunde Que piensa que los distintos papas Son distintas personas Es decir No es el mismo tipo Que cambia de personaje Claro Son distintas encarnaciones De Tobías Así como la iglesia cambia de papa La iglesia satánica de Ghost Cambia de papa de mérite De ghost cambia de papa mérito Pero es la misma persona Todo detrás de una historia Que se hace La gracia es que Con cada disco que sacan Y su secuente gira Va cambiando el ciclo de papas De papas En el prequel tuvimos Un cardenal El cardenal copia Y después Que se transformó en el papa Se transformó en el papa En el inmediato No está bueno Toda la parte de historia De Ghost está muy bien Está muy bien Y si de repente Seguís los videoclips Y los cortos Esos que decía Bruno Que hay entre videoclips Hay una historia Que se sigue O sea que si podés Atar cabos Medio que sabés Quienes son cada personaje Está muy interesante Eso que hacen Porque justamente Me parece que Que es uno de los puntos Válidos de Ghost Y uno de los puntos Por los cuales La gente lo sigue tanto También es todo lo que está Por fuera de la música En sí O sea hay todo un tema Teatral ahí Que es súper importante Y que lo respetan a full Y por eso es que Ghost es lo que es Hoy en día también Sí Y ahora la pregunta es ¿Por qué Por qué han generado Tato Felt Porque puede no gustarte Sí Yo lo pondría de la mano De el ascenso Tan rápido que tuvieron O sea Creo que hay muy pocas bandas Dentro del rock y metal Que ascienden tan rápido Siendo una banda Hoy en día sí Claro En los 80 No, no Pero claro Metían un disco bueno Y metían un estadio O sea hablamos de una banda Que surgió A fines de los 2000 2007 Claro Yo creo que es la última Banda que logró eso Es la última banda Dentro del rock metal En estos últimos 20 años Que logró llegar A niveles de Qué sé yo De los grandes Porque vos hoy ves El Hellfest Claro O ves los grandes festivales Y arriba tenés Pantera Iron Maiden Y vos Son los grandes Son los que realmente Están cerrando Yo creo que también Hay un tema Del odio ortodoxo De algunos metaleros Que quieren solo metal Y nada más Entonces Abrirse a otro tipo De sonidos y propuestas Para muchos es palabra Es mala palabra Y es muy difícil En Casillas Hay mucho Nanoware Joder Vos lo comentabas En la review Con un tema Ese tipo de metaleros También lo que pasa Es que Bueno Vos al tener Esa imagen Blank metalera Hay mucho Obviamente que los puristas Hay mucho puristas Que le dan con todo No Por ejemplo Nergal Finanzelmo Que son Amantes de Ghost Pero Si hay mucho Mucho puristas Que no le gusta Que dan esa mezcla Yo recuerdo Cuando arrancaron Creo que puede haber sido Uno de los factores Por los cuales Ascendieron tan rápido Cuando salió el primer disco Apareció Shane Hetfield En una entrevista Con una remera de Ghost Recomendando a la banda Y dándole para adelante Entonces Digo Obviamente que La fanática de Metallica Que es infinitamente mayor Dice ¿Qué es esto? ¿Por qué está con esta remera? Vamos a seguir Y acá por ejemplo Supieron girar con Iron Maiden Seguro Con Iron Maiden Isle Creo que estaba también Vos Iron Maiden Si fue en Argentina A ese toque Hace como 10 años Más o menos Si Claro Ahí ya mucha gente Han tenido mucho apoyo Han tenido mucho apoyo Si mucha gente Que de repente Sabés va a ver a Maiden Se encuentra con Ghost Y dice Va y esto No me lo esperaba Y bueno A ver Para concluir Lo que podríamos preguntarnos Es ¿Va a ser la siguiente Mega banda? ¿La banda que llene Un estadio completo Solo ellos? Esa está más difícil Y hoy Hoy no te llenan Un estadio Pero ya Empezaron a tocar En grandes arenas Estamos hablando De 10.000 personas Estadios Yo creo Yo creo que es probable O sea Si hoy Si hoy me decís Una banda Que hoy Conozca Que pueda llegar a eso No se me ocurre ¿Qué banda De los últimos 20 años Tenés? No No Es una temática Muy difícil Para debatir También Es una temática Para otro video Pero en los últimos Estamos en los 2023 En los últimos 23 años ¿Qué banda Nació Nacida dentro De estos últimos años Que hoy en día Pueda decir Van a meter un estadio O una arena De 15.000 personas Solo? Si Es complicado Es complicado Y aparte digo Ghost Tiene algo De que cada disco Hizo subir su popularidad O sea Es una banda Que va en constante ascenso No sacaron un disco Que diga Hasta acá Bajaron O sea Salió Limpera Del año pasado Que fue un discaso Limpera es un discaso Y está también Dentro de lo más destacado De Ghost Y un disco Que los hizo Seguir creciendo También Entonces ¿Dónde está el tope? Nos preguntamos Ojalá que Que sigan subiendo Y que Yo espero que sí Yo creo que A ver El día de mañana Las bandas Que a nosotros Nos encantan Que llegan a estar Bajaron Entonces Van a tener que ir Y es el gran tema Del tiempo Que sigue pasando Y ahí lo que quede Yo creo que La fanática Va a tener que Dividirse Entre la gente Entre ellos Yo creo que Uno de los grandes Exponentes Sí Sin duda Va a ser Ghost Así que bueno Queríamos hacer Esta pequeña reflexión Sabemos que hay muchos Que no les va a gustar Todo esto que hablamos Y está muy bien Y que comenten Por qué Obviamente Cada uno tiene su opinión Y es totalmente válida Pero animamos A que dejen En los comentarios Si les gusta Si no les gusta Si son pro-Ghost O anti-Ghost Y por qué Y bueno Eso puede generar Otro lindo debate De repente Trayendo Invitando a personas A que Que no les guste Ghost Que nos cuenten por qué Sí, sí, sí Que cuente Yo creo que está A ver Hay gente Hay metaleros Que no les gusta A los medium Hay de todo en la vida Hay todo Hay gente Hay gente que no les gusta A los Simpsons Que nunca lo voy a entender Pero también pasa Es otro tema Pero también pasa Es verdad Pasa Pasa y está bien Y con goce Y en las aguas Capaz que en mensajes Satánicos De las letras También hay gente Que no les gusta Yo lo sé No sé Comenten Digan por qué Les gusta o no La verdad Bueno gente Esto fue todo por hoy Nos veremos en el próximo Y que la melodía oscura Y la misa oscura Nunca se apague Digan por qué